Muy felices con la nueva incorporación de la Municipalidad de Mercedes. Ya llegamos a 45 vehículos nuevos. Hoy estamos presentando dos de tres camiones que ya hemos comprado. Una inversión de 4.500.000 pesos con fondos 100% municipales que vienen a mejorar el sistema de recolección y de limpieza en nuestra ciudad. Así que estamos realmente muy felices y a mí me gusta plantear el tiempo. Nosotros ni bien asumimos, siempre tuvimos una lectura propositiva, constructiva y no miramos el pasado del déficit que había en el corralón, del déficit económico que tuvo la Municipalidad en el 2015 del 4%. Lo que tuvimos que hacer es ponernos a trabajar rápidamente, cambiar la realidad económica, sanear la economía de la Municipalidad, con eso generar recursos, con esos recursos empezar a comprar todos los vehículos, son las herramientas que nuestros trabajadores municipales necesitan para mejorar los servicios de todos los días. Lo importante es estos compactadores que son de última tecnología, que tienen dispositivos para levantar los contenedores, es decir, que vamos a optimizar y hacer más eficiente también la recolección y esto nos permite también seguir avanzando con el sistema de recolección a través de contenedores y, por otro lado, estos tres vehículos nos liberan cinco camiones, es decir, que vamos a tener más camiones afectados al trabajo fundamental en los barrios que tienen que ver fundamentalmente con los caminos, con el zanjeo. Sabemos que, a pesar de estas buenas noticias, de uno se pone contento con todo lo que estamos avanzando, que también faltan cosas, que parte de esas cosas tienen que ver con algo esencial y elemental como es las calles. Y bueno, lo importante, hoy cuando estábamos, antes de empezar a filmar esto, veíamos también camiones municipales que traían Tosca de otras ciudades y, bueno, es todo como un círculo virtuoso, que en la medida que tengamos la herramienta como tenemos ahora, vamos a llegar a hacer el trabajo integral que falta en la zona rural, en los barrios y se está dando cada vez más respuesta en servicios por parte de la municipalidad.